Datos oficiales reflejan que en Nicaragua existe un déficit habitacional de entre 900.000 a 1.5 millones de viviendas, mientras cada año el sector público y privado logra solo construir hasta 10.000 viviendas, cuando anualmente se deberían de estar ofertando más de 100.000 para resolver el problema. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua este año propone vender 4.000 viviendas. Sin embargo, no todos pueden acceder a ellas. Como requisito, la Banca Nacional pide a una persona ganar un mínimo de 12.000 córdobas mensuales para optar a un crédito hipotecario de vivienda social. Y para el resto de viviendas, al menos ganar 500 dólares mensuales, cuando en Nicaragua el salario mínimo promedio ronda los 7.500 córdobas. Obviamente una familia que ha perdido el empleo no puede aplicar ahorita. Los bancos siempre te piden que estés empleado, que estés trabajando y que tengas cierta estabilidad laboral. También tu capacidad de pago es importante, que no tengas un nivel de deuda alto respecto a la cuota que vas a adquirir, para cuidar que tengas capacidad de pago en el tiempo. Y los bancos sí han subido un poquito la prima, entonces también tienes que tener una capacidad de ahorro un poco mayor, dado que antes era el 10%, ahorita están como en el 15%. Pero la dificultad en general realmente creo que ha sido bien manejada y realmente no ha impedido en gran medida, no ha tenido un gran impacto en la venta de casa. Desde la crisis sociopolítica de abril, seguido de la recesión económica y ahora la crisis de pandemia del coronavirus, las familias ven más consumado su sueño de comprar una vivienda digna, pues la falta de empleo podría ser una de sus limitantes. En los proyectos habitacionales que maneja Cadur se ofertan en las ferias, vivienda desde los 18 mil dólares hasta los 200 mil dólares. Se le está dando, digamos, la vivienda, sobre todo aquellos que tienen mínima capacidad. Incluso si tú estableces una cuota relativamente baja de 40 a 60 dólares, son 20 años, y ahí hay un flujo importante. Y con la inestabilidad de empleo que hay en esta economía, posiblemente no llegue a culminar la liquidación de la deuda por parte de la familia y pierda toda la inversión que ha realizado. Antes del estallido social, el sector privado de Nicaragua construía alrededor de 6 mil viviendas y como promedio eran entregados por parte del sector público 4 mil casas. Para aplicar a la compra de una vivienda, el sistema financiero pide requisitos diferenciados. Para proyectos de interés social se permite mancomunar los salarios, aplicar a un bono de subsidio económico que otorga Limbur y una prima del 15% del valor de la vivienda.